Ok, esta es una compuerta Orencelio ¿Cómo quedó cableado? Veamos acá Aquí tenemos línea, neutro Una entrada, I1 Aquí lo vamos a correr un poquito La entrada I1 Otra entrada, la I2 Este que es el neutro Este que viene, va a venir al bombillo A la parte externa del bombillo Para la conexión, neutro El otro cable del bombillo Va a la salida Q Y de aquí va a alimentación de la fase Ya que este blanco Retorna aquí a línea, fase También la línea alimenta Toda esta etapa Para los interruptores Estos están en 110 ¿Quién interruptor le da el paso? Ya sea este O este otro La O Con solo encender uno O el otro O ambos Será uno Aquí tenemos La O Gracias.